Cientos policíacos arribaron la mañana de este miércoles al ingreso del mercado conocido como San Luisito sobre la avenida Morones Prieto ante el reporte de una persona sin vida. Testigos refirieron que al llegar a sus lugares de trabajo en la zona comercial adjunta al Puente del Papa se percataron del cuerpo que estaba bajo las escaleras. Sin conocerse de manera oficial las causas del deceso, se informó que el fallecido vivía en condición de calle. Al lugar arribaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, además de Fuerza Civil, quienes acordonaron este lugar.